Te estaba esperando, Victoria. ¿Qué significa esto? Recoge tus maletas y lárgate. Pero nada. Te largas de mi casa ahora mismo. Fuera. Tú no puedes hacerme, Victoria. Recoge tus maletas y lárgate de mi casa. ¡Ya! No, no, yo te he amado demasiado. No me puedes echar de tu lado. Tú nunca me has amado. Lo único que has hecho es engañarme una y mil veces. Te pusiste de acuerdo con tu madre para inventar lo del cheque y acusar a Eva de ladrona. ¡No es cierto! ¡Eso no es cierto! ¿De qué hablas? ¡Eva es una mentirosa! Seguramente te lo pido... ¡No fue ella quien me lo dijo! Fue tu mamá. Perdóname, perdóname. Lo hice por amor para no perderte. Por Dios, deja el drama, Victoria. Levántate y vete de una vez. No te quiero ver aquí ni un minuto más. No, no, yo no me puedo perderte. Victoria, por favor. Esto se acabó. Por favor, Dani, me los obligo. Victoria. Victoria, por Dios. Victoria. Victoria, reacciona. Victoria. Señor, ¿qué pasó? Patrón, aquí estoy. ¿Qué pasó? Se desmayó. En el baño hay una botella de alcohol. Tráemelo, por favor. Yo quedo, quedo, quedo. A la cocina, rápido. Tráeme un vaso con agua. A la cocina. Victoria. Victoria. Reacciona, Victoria. Victoria. Aquí está el agua. Patrón, aquí está el agua. Patrón, aquí está el agua. Victoria. Victoria, por favor. Reacciona. Victoria. Jackie, llama al 911. Ándale, mami a ti. Victoria. Espera. Ella está reaccionando. Vea, ahí está. Ahí está. Agua. Victoria, ¿me escuchas? No te me acerques. No te me acerques. No me quieras matar. Si yo no te descubro, dices... ¡Vadete, Daniel! 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 ¿Pero qué estás diciendo, Victoria? Yo soy Daniel. Aquí nadie te quiere matar. Tranquilíste. Yo no soy Victoria. Yo soy Eva. ¡Me llamo Eva! Cálmate. Cálmate. Victoria, por favor. Cálmate. Señor, no es mejor que llame al doctor Rivera. Pero la veo no te viene. Yo creo que se le aprobó un tornillo, ¿no? Victoria, cálmate, por favor. Daniel, Daniel, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? ¿Qué bonito? Jackie, llama al doctor. Dile que es urgente. Tranquilíste. Victoria, por favor. Tómate un vaso con agua. Tranquilízate. Ya, 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 ya. Lleva un buen rato así, doctor. Qué extraño. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió? Bueno, tuvimos una discusión muy fuerte y de repente se desmayó. Y cuando volvió en sí ya no era la misma. Y luego... ¿Y luego? ¿Y luego? Y luego se puso a llorar desconsoladamente hasta que se puso así. Pareciera estar sufriendo de un shock postraumático. Déjeme a solas con ella. La voy a examinar. Lo que usted diga, doctor. Cualquier cosa estoy en el estudio. Sí. Nada de eso hace falta, doctor. Solo escúcheme bien lo que le voy a pedir. Y luego dígame cuánto me va a costar. No. No. No.